Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de esto que es mi mundo en dos ruedas Yo soy Luciano y hoy no tengo el sol que tenía en el último video Pero bueno, estamos tratando de hacer dos videos por semana para complacer a todos Este miércoles tardecita, está fresco, la verdad se vino el invierno, se vino el fresco Y hay que estar abrigadito, por eso el busito, el pulvercito que tenemos Así que bueno gente, hoy voy a estar hablando sobre un mensaje que me dejó Walter hace un par de días Y que ustedes también lo pueden hacer dejándome algún mensajito acá abajo sobre algún tema para hablar o alguna cosa Así que, él me consulta por repuestos, si para mi moto, para la Bordeaux o motos similares se me hace difícil O no conseguir los repuestos Así que sobre este tema vamos a estar hablando hoy acá en mi mundo en dos ruedas Así que bueno gente, el tema repuestos es un tema complicado Porque depende que repuesto sea, depende la cosa que se necesite Por ahí yo arreglo con la gente del taller y trato de conseguirla Yo, por ejemplo, si es una cubierta Trato de conseguirla yo Que comprándola por Mercado Libre Por ahí a mi me sale más barato y lo puedo parar con tarjeta y en cuotas Que eso para mi personalmente es mejor Por ahí algún otro repuesto Igualmente esto lo hablo con Pablo Que es el mecánico, el chico que maneja el taller donde yo llevo la Bordeaux Lo hablo con él, me dice Mira Luciano hay que arreglar esto, esto, esto y esto Por ahí este repuesto Y este repuesto lo podés conseguir vos por Mercado Libre Así te sale más accesible el arreglo Este, pero por ahí algunas cosas específicas de la moto Le digo no, Pablito, encárgate de vos Conseguilo vos Y lo bueno que el taller antes, hace muchos años Cuando yo compré la moto Era distribuidor o era concesionario O era agente oficial de Mondial Y quedó más o menos una buena relación Y él varios repuestos los consigue Originales de Mondial O si no, tratamos de poner Por suerte, gracias a Dios Es una moto que es muy similar a lo que era La Honda Rebel O la Honda Nighthawk 250 Comparte mucho, mucho, mucho material Mucho repuesto Y la verdad que Por ese lado se nos Facilita el tema de repuestos Cuando queremos meter Algún repuesto de origen japonés Por ejemplo Hace un par de años tuvimos que cambiar los pistones ¿Sí? Porque ya los pistones originales Estaban bastante Este, complicados Por decirlo de alguna manera Y fumaba un poco la moto Así que Decidimos cambiar los pistones Y mejorar el tema de los cilindros Y demás cosas ¿Y saben ustedes que pistones Le deban perfectos A la Mondial Al menos a la HD 254A Modelo 2010 ¿No saben? Los del IBR 125 Sí, me van a decir Pero el IBR lleva un solo pistón Está bien Compras dos Y se los ponen A la Mondial Así que Si tienen En algún momento La necesidad De cambiarle Los pistones A la HD 254A Que ustedes tienen Pueden ponerle Originales Japoneses Los de la Yamaha IBR 125 Calzan justito Van Perfectos Perfectos Y hoy en día Son los que tiene La Bordo Andando Así que Por el tema Repuestos La verdad No me puedo quejar Porque prácticamente Desde que tengo la moto Hace un poco más De 7 años Hicimos Más de 122.000 kilómetros Al día de hoy No he tenido Por suerte Y gracias a Dios Problemas en conseguir Los repuestos Este Así que bueno Walter Creo que con esto Te respondo todo Y que con la Moto que tenemos Al menos yo La verdad que De repuestos Se consigue Hasta en el almacén De la esquina Así que Con tranquilidad Por otro lado Ya que Da al pie Para hablar El tema Más de uno Me han puesto En el mensaje Del último video Que hagamos una juntada Que filmate Algo con la moto Hace mucho Que estás guardado Y no vemos O no filmás A la moto A la bordo ¿No? Que bueno Esto es mi mundo En dos ruedas Tendría que mostrar Las dos ruedas Si no tanto yo El tema es el siguiente Hace poquito Más de un mes Que la moto La bordo La Mondial Está en el taller Me preguntarán Pará, pará, pará ¿Le pasó algo grave? Más o menos Les cuento Hace más o menos Un poquito más de un mes La dejé Para hacer un service Un service común Y silvestre Cambio el aceite Regular valvula Bla, 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 bla Y le dije A Pablito Que Ya que estamos Al asiento Donde voy yo sentado Que estaba un poco Cuarteado el cuero Que se fije de Si tiene algún conocido Que me dijo que sí Que tenía un tapicero Conocido Que me retapice El asiento ¿Sí? Y que De paso Ya que estábamos Se fije en la parte Inferior del motor Si Por algún lado Veía alguna Pérdida de aceite Ya que Muy De vez en cuando Abajo de la moto Veía alguna Pérdida de aceite Hubo unas dos gotitas Así que Hizo el service Arregló todo Quedó perfecta Y me dijo Luciano Estábamos revisando El tema De la Pérdida Que tenías De aceite Pensamos Abrimos todo el motor Este Pensamos Que era alguna Alguna junta Alguito Que estaba molestando Y vimos que A ver Para que se den una idea El motor De la Mondial ¿Sí? Digamos que está Compuesto por Tres grandes partes Los dos Semiblock Que van Uno agarrado del otro Y después La parte De la tapa Del cilindro La tapa del cilindro Que va Arriba De los dos Semiblocks Cuando se agarran En alguna parte Tienen como Dos orejitas ¿Sí? Dos orejitas Que por ahí Pasa un espárrago Que agarra Al ¿Cómo es? Al cuadro de la moto Y se enrosca De cada lado ¿Sí? Algo así Si mal no recuerdo Me contó Pablo Que es la parte El año pasado ¿Se acuerdan? Que estuvo Bastante tiempo También guardada La orejita Del semiblock Izquierdo Se había Digamos Como fisurado Como cortado Se mandó a arreglar Y quedó Pipí cucú Ni se nota Que está arreglado Y este año Ahora La oreja Del otro semiblock La del lado derecho Le pasó lo mismo Que le pasó A la del lado izquierdo El año pasado Tiene como una fisura Una pequeña Este Quebradura Así que se la llevó A arreglar Hablé El viernes Por la tarde Con Pablo El muchacho Del taller Le pregunté Cómo estaba el tema Me dice Luciano Estoy Yendo a buscar La pieza Que se arregló Y en estos días Ya armamos El motor Y armamos la moto Pienso yo Que Para mediados Fines de la semana Que viene O sea Esta semana Va a estar lista La moto Para que Te la puedas llevar Y disfrutarla Otra vez más En las rutas Así que gente Ese es el parte médico Digamos Oficial Actual De la bordo Pienso yo Que si no es Este fin de semana El otro fin de semana Algo voy a estar haciendo En las rutas Dando una vuelta Porque tengo Una abstinencia De moto Y de ruta Que no te das Una idea Así que gente Y pienso yo Que más Adelante Por ahí En el mes de junio Armemos algo Acá en Tigre Así que Estén atentos No No cambien el canal Ni muevan el dial Pero bueno Esténse atentos Que algo Algo Porque más de uno Me lo han pedido Que nos juntemos Que algunos Quieren conocerla Bordo Bla 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 Vamos a ver Si organizamos algo Gente Gracias por estar Del otro lado Gracias por bancar esto Gracias La verdad Gracias por todos Los mensajes Que han dejado En el último video Se los agradezco De corazón Y quédense enganchados En esto que es Mi mundo en dos ruedas Yo soy Luciano Si no están suscriptos Suscríbanse al canal Gracias por dejar Sus pulgares arriba Si tienen dudas Comentarios Algo para decir Si quieren que hable De no sé De algún lugar Quieren no sé Viajar Este A Catamarca Bueno ya hablé Sobre Catamarca Quieren no sé Ir a conocer Las cataratas Y que les recomiende Algunos lugares Para ir Déjenmelo acá abajo O quieren conocer El Jujuy Salta La Rioja San Juan Mendoza Córdoba Déjenlo acá abajo En los comentarios Que me digan Luciano No sé Hablate de algunos lugares Para conocer De Córdoba Lo hacemos No hay problema Ustedes Dejan en los comentarios Acá abajo Y lo hacemos Gente Gracias por estar Del otro lado Yo soy Luciano Como ya les dije recién Esto es mi mundo En dos ruedas Sigan enganchados ahí Y nos estamos viendo Próximamente En un próximo video Próximamente Próximo video En esto que es Mi mundo en dos ruedas Y Gracias Totales Gracias